A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz, que me diga aquello Que todas las rayas las repetían sueños y salgo y te busco y no veo el momento Me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene, que corre y no escucha Su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz, que me diga aquello Que todas las rayas las repetían sueños y salgo y te busco y no veo el momento Me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene, que corre y no escucha Su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha Contra, corriendo a contracorriente Contra corriente 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 Desde dentro y de verdad Que ser feliz es solo un sueño, un pasión en tú Que solo existe poder serlo por momentos, nada más Que esta vida es lo más grande, es la verdad Y al despertar la vida me regala otro color La vida que es igual que una canción Tan llena de recuerdos y de amor Y al cambiar la vida que me enseña lo que soy La vida que devuelve lo que doy La vida que me indica dónde voy Y al despertar la vida me regala otro color La vida que es igual que una canción Tan llena de recuerdos y de amor Y al cambiar la vida que me enseña lo que soy La vida que me enseña lo que soy La vida que me indica dónde voy Y poco a poco yo le planto cara al miedo Y al despertar la vida que me enseña lo que soy Y al despertar la vida que me enseña lo que soy